¿Qué es la obra de Javier? Fue un colectivo para acompañarlos, ¿no? ¿No había más lugar? Sí, sí, fue un colectivo aquí de la municipalidad, que agradecemos también a la municipalidad por poner el colectivo para la gente que quería ir. Y sí, estaba completamente lleno, muy bueno para nosotros, emocionante. Y bueno, lo pidieron para la gente que no pudo ir, nos pidieron que lo hicieramos acá y estamos en tratativa para hacerlo aquí también. Bueno, justamente viste que después de una presentación siempre vienen las proyecciones, los proyectos, presentarse aquí y continuar, ¿van a seguir con esta obra? ¿Qué tienen pensado? Bien, sí, continuamos con esta obra, tenemos, estamos preparando también otra, para ir haciendo ya otras obras también. Sí, a donde nos llamen y donde nos convoquen, allá vamos, siempre y cuando podamos ir. ¿Qué cantidad de personas son las que están arriba del escenario en este momento? Bien, en esta obra están ocho personas con la cantante, la chiquesta cantante Consuelo Rigetti, así que en total somos ocho, siete actorillas, ya que dentro de poco la vamos a hacer actuar también. Bueno, se lleva, es una cantidad importante, ¿no? Arriba del escenario. Sí, sí, lleva tiempo también y todo y vamos haciendo como podemos y como pueden hacer los actores a su modo, a su tiempo y tratamos de dar lo mejor. ¡Gracias!